Episodio 3 del pingüino Por eso nos lo dieron en Arkham Fue un episodio demasiado tranquilo, pero con el contexto de Víctor Y toda la clase baja o pobre de Gótica que sufrió mucho tras las inundaciones en Gótica Provocado por el acertijo en la película The Backman Y un poco sobre el nuevo plan que tiene Sofía Falcone con la nueva droga llamada Bliss Hey a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Vamos a hacer una pequeña reseña rápida del pingüino Empezaremos con la noche de las elecciones en Gótica Donde la nueva alcaldesa iba a dar su discurso Y parecía un día normal Aquí Víctor junto a su novia Graciela Van digamos hasta lo alto de un edificio Para observar todo E inician los fuegos artificiales Hasta que inician las bombas Y ve Víctor todo el agua salirse Y yo pensaba de que el agua en la película era no tan alto Pero se nota de que cubrió muchos edificios altos Entre los afectados la familia de Víctor Que lastimosamente mueren ahogados Y luego todo el transcurso del episodio veremos la decisión de Víctor La oportunidad que tiene y el camino que va a elegir Salirse de Gótica y empezar todo O quedarse en Gótica y planear su propio destino Sabiendo de que no puede salir bien las cosas En una plática entre Víctor y Gus Menciona Víctor que pensaba de que Luca era el primo de Sofía Y le dice al pingüino de que no Luca es el tío Una referencia a los cómics Ya que en los cómics Luca es el primo Pero en la serie es el tío Y luego nos acercamos un poco a las nuevas maquinaciones de Sofía Para obtener otra vez el control de todo Que es desplazar a la droga el Drop Para tener a otra droga llamada el Bliss Que se obtiene mediante los hongos Una especie de gotas rojas Que daría la felicidad En contraste con la otra droga Que sería del miedo Del espantapájaros Tenemos la felicidad y el miedo Vamos a repasar un poco Sobre la droga del Bliss Y también del señor O el científico Que está creando Cocinando Toda esta nueva droga Primero vayamos a los cómics Ya que en los cómics Nos da una explicación muy interesante Que es producto De las secraciones hormonales De los preadolescentes Que lo obtienen Para desarrollar Esa droga adictiva Ya de que en esa etapa de la vida Tiene una esencia muy especial Que produce la felicidad Ahora vayamos Hacia la parte de la serie También es conocida Como el diente del diablo O sea en otras palabras Un hongo sangrante Y como algo curioso Esto de verdad existe En toda América del Norte Europa Y por otros rincones En la serie Es un compuesto Psicoactivo De la sabia Que crea Un potente Estimulante Eufórico Y quien está viendo Todos los químicos Que no se cape En ningún detalle Es el doctor Drey Bloom Este personaje Que vimos en la serie Que es muy diferente A su contraparte De los cómics Ya de que se ve Muy delgado Que a algunos Hacen referencia Que es como Si fuera un Slatherman En los cómics Es un poco más Fantasioso O lunático Su personaje Ya de que es un villano Más reciente De Batman Creado por Scott Snyder Y Creca Puyo Presentado En Batman Número 43 Del año 2015 En otras palabras Es un señor matón Que no tiene Un nombre Pero se le hizo Experimento A él Que se convirtió En un supervillano Monstruoso Que se parece A Slatherman Inclusive Puede estirarse Y crecer Y exhibe Otros poderes Como la capacidad De controlar Máquinas Proyectar hielo Y llamas Y más Un personaje Aterrador Y salvaje De los cómics Reciente De Batman Son las Basidiósporas ¿Qué mierda Me dijiste? Son una Variedad De hongos De diente Sangrante Pero esta droga No abre Otra posibilidad De que Pueden haber Otros Científicos Experimentando Con plantas Hongos Bacterias Toxinas Y que Podría Primero Experimentar Con El paciente De Arkham Y a la que Dofía Menciona De que Bliss Se le daban A ella En Arkham Para mantenerla Un poco Centrada Que Que Se Escapara Y que Viviera Una Realidad Alterna Sin Causar Muchos Problemas Y Posiblemente Haga Una Contraparte De la Droga De la Felicidad Como Una Del Miedo Y Quizás Introduciéndonos Posteriormente Al Espantapájaro O Algún Doctor Loco De Batman Inclusive Si hablamos De Hongos Y De Plantas Una Posible Introducción A Hiedra Venenosa Pero Esos son Cosas Y Teorías Que Pueden Pasar En Algún Futuro Y Quizás Que Veremos Un Poco De Yo Para La Segunda Parte De Da Backman En Medio De Una Guerra De Bandas Golpe Luego Se nos Revela A Otro Bando Que Serían Los Chinos O Asiáticos Que El Señor Camín Falcón Lo Deplazó Para Chinatown Para Que Se Queden Ahí Y No Obviamente Que También Le Promete Tener Más Control Y Más Terreno Si Aceptan Distribuir Este Hongo Pero Todo Viene Con Una Condición De Que Johnny Vitti Lo Respalde Y Que Hacen Sofía Y El Pingüino Es Chantajear A Vitti Cuando Él Estaba Teniendo Coito Con La Esposa De Luca Y De Esta Manera Un Poco Como Que Va Tener El Control De Él Un Chantaje Para Que Le De Respaldo Y De Esta Manera Los De Chinatown Puedan Comercializar El Bliss Y Todo Parece Un Negocio Muy Redondo Sale Muy Bien Pero Tenemos A Otra Vez A Victor En Todo El Episodio Ha Estado Un Poco Tímido Como De Que Indefenso Como Que No Pertenece A Gótica De Los Malos Porque No Pudo Hacer Nada Con El Policía Le Dio Su Dinero Sin Decir Nada Con El Mesero Tampoco Pero Se Nota Que Es Una Persona Muy Noble De Buen Corazón Y Que Me Temo Que La Edición Que Ha Tomado Lo Corrumpa A Él Y Cambie Su Mentalidad Que Deje De Ser Bueno A Ser Un Semanas La Muerte De Sus Padres Por Esa Manera Él Decide Irse Con Graciela Y Se Enfrenta Un Poco Con El Pingüino Pero Se Da Cuenta De Que No Puede Ya Retoceder Ni Volver Y Decide Ir Donde Goz Porque Sabe De Que Ya No Tiene Otra Opción Que Ya Avanzó Mucho Y De Que Él Le Puede Dar Algo Mejor Un Futuro Mejor En Gótica Que Sería Poder Y Quizás Un Padre Tal Vez No Significa Nada Para Ti Pero Para Mi Si Pude Tener Una Mejor Vida No Se Atrevan A Moverse Y Cuando Todo Parecía De Que Estaba Bien Las Cosas Aparece La Señora Maroni Con Sus Matones Y Obviamente Agarran A Oz Y La Apunta Con El Arma Y De Que Se Cansaron De Los Juegos Algo Que Sofía Lo Mira Un Poco Muy Sospechoso Porque Ella Hablaba De Confiar En Oz Y Al Final Va A Desconfiar Más No Sabemos Que Palabra Habrán Dicho En Ese Momento Antes De Que Se Presente Víctor Con El Auto Y Salve A Oz Y Oz Dejando Sofía Por Su 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 La Señora Viene A Buscar A Oz Porque Él Le Prometió De Que Traería Vivo A Los Miembros De La Familia De Maroni Pero El Sujeto Murió Porque Oz Lo Mató Para Que No Diga Ninguna Palabra En El Episodio Anterior Y Con Eso Cerramos La Historia Del Día De Hoy El Episodio 3 Llamado Bliss Que Es Una Droga Psicoactiva Para El Adelanto Número Cuatro Vamos A Profundizar Más En El Pasado E Historia De Sofía Falcone Algo Que Queríamos Ver Por Ejemplo Yo Estaba Muy Ansioso De Ver Estas Decenas Y Ver La Historia De Sofía Como Que Una Mente Muy Joven Se Cambio Cambio Cosas En Su Mentalidad Para Volverse Loca Y Una Adesina En Serie Y Si Es Que De Verdad Es El Orcado Pero Quizás Sea Otra Persona Y Aquí Lanzó Una Teoría Quizás Sea Su Hermano Y Que Sofía Simplemente Ocupó Su Lugar Para Defenderlo O Simplemente Sofía De Hace La Tonta Y Si Es El Horcado Pero Como Sea Veremos El Pasado De Ella En El Próximo Episodio Y Tendremos También A Carmine Falcone Su Versión Joven Interpretado Por Mark Strong Y Ha sido Todo Lo Que Pudimos Ver En El Episodio Número 3 Del Pingüino Dejame En Comentarios Que Te Pareció Este Episodio Y Que Esperas Para El Próximo Y No Te Olvides Déjame Tu Like Como Lo Con El Pantano Suscríbete Para Más Contenido Del Mundo De Y De Super En General Y Hasta Voy Wonder Bye Bye The Joker Is Me